En un acto cumplido en la tarde del viernes 26 de mayo en el Salón de Sesiones del GAT Municipal de Girón, se presentó a las tres candidatas a Reina de Girón, María Alejandra Vallejo en representación del Club 27 de Febrero, Leslie Arevalo, candidata del Club La ACD y Verónica Cabrera, auspiciada por Andis Eventos. Las candidatas a Cholita en cambio son cuatro, Miriam Chiñín de la Comunidad de Parcuspamba, Marta Chacha de la Comunidad de Pucallpa, Evelyn Pintado de la Comunidad de Santa Marianita y Guadalupe Romero de la Comunidad de Santa Teresita. Girón se caracteriza por tener bellas mujeres, bellas cholitas. En esta tarde el GAT Municipal quiere dar la bienvenida a este bello certamen al cumplirse los 199 años de cantonización. Veinte minutos del evento se tomó para dar lectura al reglamento para la elección. Los premios a entregarse en cada torneo se dieron a conocer. Establece como estímulo la cantidad de 3.500 dólares a la ganadora del certamen Reina de Girón. Con 2.500 dólares a quien obtenga el segundo lugar Virreina de Girón. 1.500 dólares a quien obtenga el tercer lugar, señorita, tratados. Se aclara que el estímulo económico será a través de las obras de beneficio a mejoras de la parroquia, barrio o comunidad a la cual representen. La persona que resulte electa Cholita y Reina de Girón tendrá un viaje todo costeado a las islas Galápagos de nuestro país. Eso también es una autogestión por parte de todo el concurso cantonal. Cada señorita se presentó y recibió la banda oficial de candidata. Mi nombre es María Alejandra Vallejo. Tengo 17 años de edad. Represento al club 27 de febrero. Estoy cursando el tercero de bachillerato en la unidad educativa particular hermano Miguel de la Salle. Y estoy muy gustosa de ser candidata para Reina de mi Cantuera. Mi nombre es Leslie Arevalo. Tengo 17 años. Estoy estudiando en la unidad educativa Ciudad de Girón en el segundo año de bachillerato. Y represento a la academia. Les presento. Yo soy Verónica Cabrera Silvana Puya. Cuento con 21 años de edad. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Derecho en cuarto ciclo en la Universidad Politécnica Salisiana. Es un honor y un placer estar participando como reina de Cantuera. De la misma forma las candidatas a Cholita Gironense se presentaron y recibieron la banda. Mi nombre es Miriam Janet Chiñiú Buña. Tengo 17 años de edad. Estoy cursando el segundo año de bachillerato en el Instituto Monseñor López Proaño. Y orgullosamente represento a mi linda comunidad de Parcus Famba. Mi nombre es Marta Yesenia Chacha Tenezaca. Tengo 22 años. Culminé mis estudios en el Instituto Concilio López Ecuador en auxiliar de Parvulario. Vengo en representación de mi hermosa y bella comunidad de Pucalli. Mi nombre es Evelyn Alexandra Pintado Pacha. Candidata a Cholita Gironense. Tengo 16 años y me encuentro cursando primer año de bachillerato de la unidad educativa Alejandra Andrade Cordero. Para mí es un grato honor el poder representar a mi prominente comunidad Santa Marianita de la Cofradía. Un bello rincón de este histórico y honrado cantón. Mi nombre es Jessica Guadalupe Romero Patiño. Tengo 18 años de edad. Y represento la comunidad de Santa Teresita. Los símbolos de la reina y Cholita fueron presentados durante el acto. Es para mí un honor presentar esta bella joya ante ustedes que constituye el símbolo de la belleza de la mujer gironense. Y que a partir de la elección lucirá en todos los eventos como una autoridad más de nuestro cantón. Al hacer la presentación del sombrero insignia que desde hoy en adelante he colocado a la Cholita Gironense 2023. Las hoy candidatas serán consideradas para labor social en Giron. Todas las candidatas, debo manifestar, van a formar parte de Acción Social Municipal. Somos una administración y vamos a ser la administración que vamos a recuperar Acción Social Municipal. Porque es el único medio de dar realce a cada una de las personas y las candidatas que representan nuestra belleza del cantón Giron.